En el informe tecnológico de esta semana, te mostramos la renovación del nuevo Samsung Galaxy S4. Mira todos los detalles. La cuarta generación del Galaxy destaca por sus características técnicas y por su software. Su cámara de fotos principal de 13 megapíxeles incorpora sensor retroiluminado y flash LED. La cámara secundaria es de 2 megapíxeles y es capaz de grabar videos a 1080p. Interesante la función Dual Camera que permitirá tomar fotografías de forma simultánea con las dos cámaras. La función Dual Video Cal hará lo mismo pero en función video, útil por ejemplo durante una videoconferencia. Destaca las funciones Smart Pause y Smart Scroll que permiten controlar la pantalla con la mirada. Un video entrará en pausa cuando dejemos de mirarla y el contenido mostrado por pantalla se moverá verticalmente con el movimiento de nuestros ojos, por ejemplo. Parecen características extraídas de una película de ciencia ficción. Translator, otra de sus funciones, es un traductor en tiempo real de texto o voz. Mientras que Multiview permite ejecutar y visualizar dos aplicaciones de forma simultánea. Además incluye herramientas de seguridad y administración dirigidas principalmente al entorno empresarial. Algo que sin lugar a dudas contribuirá a un mayor éxito. Con un diseño muy parecido al de la anterior generación es más estrecho y grueso y se ha reducido el marco de la pantalla. Su peso es de 130 gramos. Inicialmente solo estará disponible en blanco y negro, aunque Samsung ya ha confirmado que a finales del año se incluirá nuevos colores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!